Bueno, venga, vamos a trabajar sobre esta imagen, aquí lo que nos interesa, vamos a trabajar es sobre todo el contraste que tendremos entre la densidad de los árboles, tenemos que darle textura, pigmentación, tenemos que darle cantidad de pigmento, que fluya con la humedad, con un fondo muy ligero, con una base, una base luminosa y una sombra fría que queda encima de este prado, de acuerdo, venga, vamos a ver, como siempre os voy a enseñar el apunte que he hecho previo, para esto, aquí vemos una de las cosas que más me interesa captar, es el juego de los grises, ordenar la acuarela desde un principio con los volúmenes tonales, de esta manera ya sé cómo puedo atacar relacionando también con la densidad, sé dónde tendré más oscuridad, también voy a tener más densidad de pigmento, y determinar un poco si me interesa un fondo muy luminoso, en relación con el cielo, para hacer más efecto de contraste. Bueno, y aquí una prueba de acuarela, con densidades, atacando más por aquí, bueno, vamos al ataque, vamos a plantear el dibujo, vamos a plantear el dibujo, vamos a plantear el dibujo, no será muy complejo, voy a delimitar la línea de horizonte, línea de horizonte, y aquí van a caer las sombras, van hacia afuera, y aquí también, la sombra perdida, por aquí fuera, bueno, árboles, cuatro líneas, el background, otro fondo más lejano, más frío, aquí le pondríamos unos tonos más fríos, vamos a ver, por aquí vendrá otro, básicamente todo es trabajo de pincel ahora, pero lo planteo, así tengo un poco claro, voy a lanzar las zonas más, por aquí, por aquí, por aquí, todo esto tapado, espera un poco de cielo, todo esto tapado, todo esto tapado, si queréis nos podemos entender un poquito con algún árbol, bueno, por aquí arriba, y aquí atrás, hay un hermano gemelo, por aquí, y aquí haremos uno, no haremos más, aquí uno detrás, lejano, y ya está, venga, ya lo tenemos, vamos a lanzar color, primero, voy a empezar con un cielo clarito, y el prado, y dejaremos que seque, ¿ok? vamos a bajar un poquito más esto, entramos un poco más, pincel, agua, limpio este trozo de aquí, cobalto, humedad, y lanzo, cojo agua, y bajo por aquí, voy, voy a inclinar esto, voy a inclinar esto, quizás no tanto, menos, mejor así, un poquito más de azul, aquí arriba, a ver, limpio el pincel, y voy a coger Nápoles, amarillo Nápoles, y por aquí abajo, un poquito más, un poquito de Nápoles, por todas partes, y ahora ya voy a empezar, ocre, ocre, y amarillo, darle luminosidad, y recojo un poco el azul que ya tenía de antes, con el ocre, así, y un poquito de nada de sombra natural, para que no quede tan, tan colorista, y tiro por aquí, así, recojo la humedad que hay aquí, y resbala un poco, ya me interesa, y algún rascadito por aquí, también lo voy a dejar, así, amarillo con ocre, y un poquito más frío, voy a poner Nápoles, con un poco de Horizon Blue, agua, o Horizon Blue, así, bueno, bueno, vamos a ver, un momento, vamos a ver, vamos a darle un poco más de luminosidad, a esta parte de aquí, voy a coger amarillo, con Nápoles, y ocre, así, quito el exceso, y tiro una línea por aquí, así, bueno, ahí se queda, bueno, vamos a dejar secar esto, ok, bueno, no, esperad un segundo, antes de secar, aprovecharemos que está esta parte de aquí húmeda, vamos a lanzar un poquito de, de azul, Horizon Blue con Cobalto, un poco de sombra natural, más Horizon Blue con Cobalto, y voy a dejar una muestra por aquí, así, que se mueva un poquito, y con el pincel, voy a cortar aquí, la escape, así, para que no baje, solo quiero una mancha por ahí, y ya está, venga, vamos a dejar que seca, bueno, está totalmente seco ya, venga, vamos a empezar por el fondo, por los árboles del fondo, voy a omodecer un poco, antes, voy a tapar esta parte de aquí, omodecer un poco por aquí, pero que, más o menos, sea, una forma irregular, más orgánico, vamos allá, allá voy, ahora sí, venga, voy a coger un pincel, a ver, voy a coger un mob, pequeñito, así, también se puede trabajar con un pincel chino, alocado, eh, vamos a hacerlo con este, vamos a preparar el color, aquí mismo, voy a poner, sombra natural, un poco de, amarillo, mejor dicho, Nápoles, un poquito de azul, un poquito más de azul, un poquito más de azul, un sombra natural, de Nápoles, vamos allá, vamos a alinear abajo, por aquí, así, para que, más azul, Nápoles, más azul más aún aquí volveremos a poner luz para abajo y ahora volvemos Nápoles, sombra natural y aquí básicamente rascamos un poco rascamos un poquito así bueno, a esta mezcla más azul y le voy a poner un poco de siena tostada su cobalto con siena tostada le vamos a dar unas cuantas manchas oscuras no mucho porque esto es el fondo y que tiene que quedar alejado y tiende a grisar y no necesitamos un color muy intenso aquí esperamos que el impacto esté aquí en contraste con este de aquí azul y le voy a poner un poco de siena tostada y aquí así ya está venga, voy a coger sombra tostada ultramar un poco de rojo le voy a dar algunos toques por aquí más intensos en la base más ultramar aquí y aquí un poquito por aquí como está húmedo se va fundiendo y lo aprovecho bueno, así se va a quedar esto vamos a ver aquí un pequeño chiu-chiu ya está venga, vamos a dejar que esto seque ahora y continuaremos si quisierais a ver esto ya está prácticamente seco si quisierais poner algunas ramitas a lo lejos cosa que yo no no costumbro aconsejar por una sencilla razón cuando estamos percibiendo una cosa centramos la mirada en un punto lo demás queda totalmente como difuminado en segundo plano sin poco interés cuanto más detallamos el fondo más el espectador tenderá a observar a rebuscar por el fondo y nos interesa es que quede la mirada por esta zona de aquí en todo caso si quisierais lo interesante es cuando aún está un poco húmedo y si no se humedece un poco con un pincel delgadito 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 se podría con un sombra tostada hasta con un poquito de neutral tin podría dar un toque un poquito voy a hacer para que lo veas pero yo no lo haría solo algunas líneas un poquito casi ni se percibe es que no estoy nada convencido porque yo no lo haría pero bueno allá va no llegué eso hasta abajo un poco de sensación de que hay cosas por todas partes arbustillos así un poquito ya está poca cosa venga vamos allá tiempo de empezar a atacar esta zona de arriba ya a ver voy a trabajar con este pincel con este pincel lo voy a machacar un poquito para que me dé voy a empezar con un tono más menos luminoso sombra natural amarillo y un poquito de azul más sombra natural mucha continuidad así así lo piso y que rasca un poco por aquí así si lo consigo dejar un rato húmedo mejor y podemos ir metiendo tonos y valores y un poquito de amarillo así un accidente sin nada una mancha abstracta así un poquito de chuchu que esto vaya resbalando y uno por aquí así así muy bien ya es hora de coger y cambiar el tono voy a poner ultramar sombra natural un poquito de nápoles y me ataco por aquí mientras esto está húmedo después desintegramos la mancha hay que ir desplazando el color si está seco y mucho más ahora un poquito de amarillo hasta un poquito de naranja si queréis para darle un poco de luz no amarillo es suficiente venga seguimos hay mucha cantidad quiero que esto vaya moviéndose aquí dejaremos con el pintor queda plano de un lado aprovecho esto para dar algunas líneas y aquí voy a poner un poco de horizon blue voy a dar un tono agrisado que a mí me interesa por aquí así para que vaya cayendo esto ultramar con sombra natural bueno vamos a ver necesito aquí un perla me ha hecho otra mezcla un poco más terrosa sombra tostada ultramar voy a poner un poco de rojo cálido otra más penultatin más oscuro vamos allá voy aprovechando que está húmedo voy tirando algunas manchas y por aquí por aquí voy a coger este pincel delgadito muy delgadito aprovechar para dar algunas líneas por aquí más oscuro no estaría mal un poquito más de neutral ultramar que no quiero avanzar mucho hasta que no tenga un poco solucionada esta parte de aquí vamos a dejar esto un poco más de humedad para que vaya moviéndose voy a coger un pincel más loco este que me va a ayudar bastante a generar manchas un poco aleatorias para que den muy artificiosas son una tostada con ultramar la vacila y voy a activarla y cuidado no quiero llevar hasta abajo voy a poner un poquito de wash blanco de wash para darle un tono más desancio a este de aquí otra vez sombra tostada neutral ultramar y el refuerzo manchas los extremos así el loco y Dejemos hacer tiu-tiu que esto no me quiero que se seque, así que se vaya moviendo, saco aquí Dejaremos algunas luces, que baje un poco por aquí Voy a poner más azul, ultramar, un poco de sombra natural y aquí agresamos un poco Así, y ahora con un pincel, este mismo, un perla húmedo, solo húmedo Voy a entrar por aquí, voy a poner unas gotas de agua también Vamos a entrar por aquí, le damos este efecto, así Ahora con el pincel delgadito, húmedo Líneas por aquí Y ya irán apareciendo Ahora aquí lo que hago es recoger un poco más el pigmento y vuelvo a tirar un poquito por aquí Que no quede tan, ya visto Un poco más oscuro en la zona rompiente Por aquí Así Así Bueno, vamos a coger un oscuro Y vamos a reforzar Manchas por aquí Manchas por aquí Un poquito Y aquí Otra vez Blanqueamos un poco Vamos a ver, voy a hacer, voy a tirar un poquito de unas gotitas Por aquí Así Venga Y ahora Me voy a recoger color Voy a dar un poco más de tono Y voy aquí a reforzar un poco esto Un poquito más Un poco de chuchu Así Que se vaya moviendo Ultramar Sombra natural Y reforzamos oscuros Ahora aquí Más oscuro Así Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Voy a coger el Nápoles con un poco de Blanco de Wash Voy a tirar unas manchas Por aquí Y Vamos a ver Vamos a ver Estoy lavando pinceles para no dejarlos aquí Venga Vamos a ver Y este otro Ya está Bueno, vamos a ver Quiero hacer la sombra Voy a preparar Con este pincel Voy a tocar un poco la base de las Troncos Antes de nada Vamos a buscar este tono Voy a poner el Horizon Blue Cobalto Rojo de Caño Pero quiero frío esto Quiero frío Quiero frío Quiero frío Quiero frío Va a ser rojo Y aquí atrás Así Y ahora aquí Toco las Bases Algo Una cosa que está por aquí Sí Más rojo Sí Más rojo Por aquí Sí Voy a poner un poco de sí en la tostada Así Así Y Un poquito más por aquí Así Bueno, voy a coger un pincel mayor Bueno, sí, un mop Volvemos Cobalto Azul Horizon Blue Y El rojo de cadmio Más azul Humedad Más pigmento Quedan cortos Así Mucha cantidad Otra de humedad Apoyo de otro pincel También Estos aquí Sí 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 Cálido Humedad Por aquí Cálido Y ahora Volvemos al frío Vamos allá Así Aquí un poquito de fríos también Encima del cálido Y vámonos para allá Más azul Agua Y aquí Frío Más Horizon Blue Sí ¿O? Sí Sí ¿O? Sí Sí ¿O? Bueno, vamos a ver, ahora cojo este pincel, le pongo sombra tostada, sombra tostada, un poco de carmín, y ultramar, sombra tostada, y voy a dar unas manchas por allí, un poquito más oscuro, y aquí, esto es lo que diríamos un poco de ecosistema alrededor del bicho, de los árboles, esto le da vida, ultra, ahí, sombra tostada, por aquí, un poco de manchas, puedo agarrar un poco, troncos, toquen la sombra, ahí, y ahora más intensidad de aquí, más o menos. Bueno, vamos a ver, voy a darle un poco de chiu-chiu por aquí abajo, ya está, y vamos a ver qué tal, podríamos dar algún toque más oscurito por alguna parte, vamos allá, coger el sombra tostada, un poco de carmín, y ultramar. Y buscaremos puntos que nos interese reforzar por aquí, por aquí abajo. Y unos puntos por aquí, accidentales, no tantos, los voy a resumir, voy a quitar esto, esconder el dedo. Un poco más de humedad, quiero pegar la pintura. Vamos a apascar un poco por aquí, dar un poco de luz, hasta podríamos con el wash, ya que lo tenemos aquí, dar un poco de luz, vamos allá. Ya que lo tengo un poco sucio más, también me va bien. Por aquí. Ah, sí. Venga, voy a quitar esto y decidimos... Bueno, aquí un poquito más oscurito, un segundo. Bueno, básicamente que es una tostada con el Neutral Team, es suficiente, tiene mucha intensidad. Y por aquí. Y por aquí. Para mí. Tú. Y por aquí. Y aquí voy a poner a esta. Y aquí voy a poner a esta. Un poquito por aquí. Un poco de oscuro. Un poco de oscuro. Venga, ya está. Venga, así se queda. Vamos a ver. Vamos a quitar cinta. Bueno. Vamos a ver. Bueno, pues sí, no está mal. Así se queda. Bueno, podríamos poner alguna manchita blanca aquí, pero no sé, pues un poquito de recursillo. Y aquí con un poco de Nápoles, y un poco de Wash, así, se acabó. Y aquí con un poco de Nápoles.